Sí, buenas noches, Cárdenas, para mí es una satisfacción saludar a la audiencia a través de estos presidiosos micrófonos. Efectivamente, y yo estuve varias veces en este escenario, o sea que me viene un poco al recuerdo, pero no solo yo, sino con varios amigos integrantes de la CERNA paraguayos, ¿verdad? Y estuvimos en varios partidos y sentí también una gran emoción hoy después de tanto tiempo que le encontré a Arnaldo César Coelho en el exceso. Nos saludamos y recorramos viejo tiempo rápidamente porque aquí no podemos perder ni un minuto, tenemos que ubicarnos en nuestro lugar de trabajo, es realmente impresionante este estadio. Él es comentarista también, sí, él está comentando para la televisión y me preguntó de mi actividad y le contó que estoy trabajando para la radio y bueno, esperemos que todo se desarrolle dentro del marco de la normalidad. Muchísima gente, creo que el estadio en realidad no va a estar totalmente lleno, pero una cantidad impresionante de gente y lo que me da alegría es, fíjate la cantidad de paraguayos extraordinaria. ¿Ocho mil personas? No, ocho mil no, no, ocho mil no, 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 es mucho. Yo creo que hay entre mil quinientos y dos mil personas para nosotros. Pero cada bandeja es por lo menos para ocho mil personas, no vamos a discutir eso. Pero me alegra que la cantidad de paraguayos, yo no creo que sea tan grande. Además, además, todos vestidos con la camiseta albirroja. Y además vimos allá ya una bandera de River. ¿Así? River de Buenos Aires. Gracias.